...de calor que todavía tendremos, por lo menos hasta mañana. Queremos hablar justamente de cómo nos afecta la salud, específicamente en los niños. Por eso invitamos al doctor Álvaro Galeán, el expediatra, infectólogo, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Imagino, doctor, buen día, que las consultas tienen mucho que ver con esto, además de las patologías habituales de verano, ¿verdad?, en los niños. Estamos viviendo un momento, en estos días específicamente, bien complicados y bien difíciles, porque realmente los grupos de edad más afectados por estas altas temperaturas son los pequeños, cuanto más pequeños, más afectados, o los adultos mayores, que son los individuos que tienen mayores dificultades para manejar metabólicamente su hidratación, para lograr mantenerse hidratados en situaciones donde hace mucho calor. Y a veces se generan ciertos conceptos clásicos de que, bueno, tenemos mucho calor, nos vamos a la playa y nos bañamos, ahora hemos tenido este plus de que tampoco podemos bañar a los niños pequeños por las famosas cianobacterias o microalgas que hay a nivel de las aguas. Entonces, creo que es importante recordar las recomendaciones. Bien. Sobre todo para los pequeños y más que todo para los más pequeños. O sea, los bebés, los lactantes, los recién nacidos, son quizás los que tienen mayores dificultades para lograr una temperatura corporal. Y son los que más, de alguna manera, depende del entorno, lograr la regulación de la temperatura corporal. Es que este calor hasta es difícil, hasta respirar a veces, ¿no? Para los chiquitos. A veces se vuelve difícil. Entonces, surgen todas las dudas. ¿Le doy agua? ¿No le doy agua? ¿Cómo hago para refrescarlo? ¿Lo llevo a la playa? ¿No lo llevo a la playa? Los niños pequeños en lo posible estos días y los niños grandes y los adultos y los adultos mayores es mejor que estos días con esas temperaturas, independientemente del problema de las cianobacterias, no concurran a la playa porque no se puede estar expuesto, por más que lleven una sombrilla o por más que lleven un gorrito, expuesto a unas temperaturas tan elevadas como es estar en la playa. Lo ideal es estar en casa, a la sombra, hidratándose, o sea, tomando líquidos permanentemente, cada rato los niños pequeños se les administra líquidos, aunque ellos no quieran, alimentación con abundantes líquidos y mojarlos cuando hace mucho calor. Muchas veces los chicos no tienen sed. Entonces hay que ofrecerles de repente de tomar y no bebidas azucaradas. No bebidas compradas. Agua fresca. Agua fresca y eso es suficiente. Agua fresca, eso es sano. Y mojarlos a los niños cuando son pequeños, cuando son bebés, mojarlos un poco y refrescarlos porque en la medida que los mojamos con la mano, el cuerpito y el aire o un poco de ventilación, si hace mucho calor que vaya contra su cuerpo, eso genera una refresca en la temperatura corporal. Es que no te pueden decir además que sienten calor. Exactamente. Uno supone, pero es mucho peor para ellos. Y están de mal humor. Y bueno, todos estamos de mal humor, los niños pequeños también están de mal humor. Claro, los un poquito más grandes, los niños pueden jugar en la casa con agua, con mangueras, con baldes, con palanganas, con lo que tengamos para refrescarse, pero por lo que dice el doctor, que a veces nos parece que arrancar para la plaga está más fresco, directamente hay que abstenerse. Hoy, un día como hoy, donde la sensación térmica anda rondando los 40 grados por la alta humedad que hay y la temperatura es de 30 o más de 30 grados, no hay que ir a la playa. Además, están las típicas enfermedades de esta época, más allá de esta ola de calor que estamos sufriendo, que está bueno recordarlas porque la diarrea es un clásico en esta época. La diarrea es un clásico porque es natural, la diarrea es una enfermedad infecciosa y es natural que con estas temperaturas es más fácil de transmitirse y es más, los agentes patógenos productores de diarrea se transmiten imperceptiblemente de forma mucho más fácil. Por lo tanto, deshidratarse también es más fácil. Y claro, justamente, y es un problema cada vez más grave cuanto más pequeño es el niño. Los niños más pequeños tienen mayor dificultad para mantener los líquidos, para mantener la hidratación. Cuando están con diarrea, el volumen de pérdida de agua es muy marcado y entonces en ese momento se deshidratan muy fácilmente, a diferencia de los niños grandes. Pero el primer año de vida, en particular, la posibilidad de que con la diarrea o con diarrea y vómito se deshidraten es una cosa que va muy rápido. Ahí sí es diferente, no solo se debe administrar agua, sino que se debe administrar en lo posible las sales de rehidratación oral, que son baratas, se compran en la farmacia, se llama rehidron, son sales, o sea, es la administración de líquidos con los guiones que han perdido en las vómitos o en la diarrea, que se preparan en casa, un sobrecito sirve para 250 mililitros, se disuelven y se le va administrando en forma lenta, progresiva, evitando que vomiten, pero tratando de mantener la administración, siempre y cuando mantengan la diarrea. Cuando ya no tienen deposiciones líquidas, ya pasa a la alimentación más normal, en general tratamos a veces de sacar la leche de vaca, porque puede favorecer la lactosa, la leche de vaca puede favorecer un poco la diarrea, y alimentos que tengan bastante líquidos, o frutas que tengan líquidos, que sean ricos en líquidos, como para tratar de reponer también con la fruta, se repone muchas veces el potasio que se pierde en las deposiciones, o en los vómitos, todo ese tipo de cosas, y hay que ser sistemático de a poquitos volúmenes, no pretender arreglar las cosas rápidamente, sino de a poquitos volúmenes. No ponerse nerviosos en las mamás, ¿verdad? No ponerse nerviosos, claro, y saber si cuándo hay que consultar al médico. Si uno ve al niño con los ojos más o menos hundidos, o que llora sin lágrimas, o que la lengua está seca, o que está más decaído, más como que no responde bien, entonces en ese caso, de repente, aunque la madre hizo las cosas correctas, igual se evolucionó a una deshidratación, o que orina menos, que el pañal sale seco, que eso a veces le llama la atención a la madre, lo he cambiado dos veces, el pañal estaba seco, pero está decaído, sin lágrimas, lengua seca, entonces son razones para consultar al pediatra, o para concurrir al centro de atención más cercano, porque a veces se requiere de una rehidratación, en general por vida oral igual, pero a nivel de una atención primaria, el consultorio de atención primaria, como para que puedan ser evaluados, porque eso es un problema. Seguro, seguro. Y es un problema que... Y puede generar un problema mucho más grave. Puede generar problemas más graves, y por sobre todo las cosas, es algo que se puede prevenir, o sea, nosotros hoy en día no tenemos los problemas que generaban las diarreas, las enfermedades infecciosas, que teníamos hace 20 años. Hoy se sabe exactamente con qué líquidos reponer para evitar que se genere una enfermedad más grave y se resuelven esos problemas, se resuelven muchas veces sin ni siquiera tener que llegar a los centros asistenciales. Doctor, las otitis, por ejemplo, también son como la moda. La moda, las otitis se vinculan más que todo, recordemos, en el invierno las otitis predominantes son las otitis medias, o sea, la del oído medio, que está vinculada con infecciones respiratorias del aparato respiratorio, infecciones virales en general del aparato respiratorio, que secundariamente se contamina y genera una enfermedad del oído medio con dolor y el tímpano rojo alterado, y eso requiere a veces antibióticos. En el verano es distinto, las otitis son otitis externas, están más vinculadas con el uso de las piscinas, con el agua de las piscinas. El agua de las piscinas muchas veces, cuando el niño sale, es un agua dulce normalmente, sale de la piscina, queda en el oído, en el conducto auditivo externo y contra el tímpano, pero digamos contra la parte de afuera del tímpano, queda agua acumulada, y esa agua dulce, con las bacterias normalmente del conducto auditivo externo, de la piel, se contamina y se inflama el conducto y da un dolor muy intenso. Es que no está preparado el oído para retener agua, es como una especie de dermatitis en esa piel. Exactamente, queda retenida el agua, se genera una especie de eczema a nivel del conducto auditivo externo, se genera una inflamación y eso a veces es una cosa muy dolorosa. Pero no requiere antibióticos, digo porque a veces hay algunas mamás que medican a los chicos. Habitualmente no, a no ser casos excepcionales que hay una celulitis, que hay un fenómeno inflamatorio más importante, lo habitual es que a lo sumo requiere tratamiento local, o sea, gotas que tengan corticoides y antibióticos a nivel local para sacar la inflamación y evitar estar sumergiendo y sobre todo zambullirse en el agua porque es donde se generan. O sea, hay niños, hay personas que nunca en su vida tienen una otitis externa, pero hay otros que seguramente por una especie de constitución anatómica, con una inclinación del conducto auditivo diferente, hacen frecuentemente las otitis externas y esos niños tienen que evitar estar zambulliendo porque después sale el agua. Inclusive las duchas, tener cuidado, ¿no? Porque no se puede mojar. No, pero eso es distinto. La ducha en general no genera tanta entrada de agua al oído medio, al conducto auditivo externo. La ducha no sería tanto problema. Lo que genera es el agua a presión cuando el niño sumerge la cabeza que se genera presión y entra más profundamente el agua. Doctor, tenemos una consulta para hacerla de nuestro público. ¿Cómo no? Adelante. Que aprovechamos a trasladársela. Vamos a ver lo que nos propone Lucía. Dice, mi hijo está con diarrea desde ayer, no comió nada diferente. Me dicen que es por el calor. ¿Usted qué opina? Bueno, la diarrea es la diarrea. Es la diarrea, por definición, si se considera realmente una diarrea, es una causa infecciosa. Es por el calor. El calor en sí mismo no genera diarrea, pero genera que los alimentos que estamos acostumbrados a que no estén contaminados, o una botella de leche que queda a temperatura ambiente dos horas a 30 grados, no es lo mismo que cuando en el invierno queda a temperatura ambiente. Todo fermenta, ¿no? Todo fermenta más rápido. La cadena de calor de los alimentos a veces no siempre se respeta. Entonces, en principio, si el niño tiene diarrea, haya comido o no haya comido nada diferente, hay que pensar que puede ser de causa infecciosa. En general es viral, es autolimitada, no requiere más allá que luchar contra las consecuencias de la diarrea. Las consecuencias de la diarrea es la pérdida de agua, la pérdida de sales, de pérdida de iones. Para eso, la rehidratación permanente, como decíamos, si es necesario, si es muy importante, si las diarreas son líquidas y abundantes, con sales de rehidratación, que vuelvo a decir, se consiguen en la farmacia. Doctor, y para ir cerrando, ¿cuántos días un niño puede estar con diarrea y debería de cortarse ese proceso para que no se decida? La diarrea habitualmente dura 48, 72 horas. Espontáneamente se va a curar siempre en menos de 5 días. Siempre es así. El problema más que nos preocupa más de las diarreas son cuando se acompañan de vómitos. Porque cuando el niño tiene diarrea y vómitos, lo que tenemos para evitar que progrese, que se enferme en serio el niño, es aportarle por vioral. Pero si además tiene vómitos y no tolera vioral, pierde por el intestino, pero no tolera, no recibe por vioral. En esos casos, y cuanto más pequeño es el niño, es razón de consultar al pediatra, porque ahí puede requerirse ser un poquito más agresivo en el tratamiento. Doctor, ha sido clarísimo y un gusto tenerlo, especialmente en este momento, tan necesarios estos consejos, ¿verdad? Muchísimas gracias a ti, María. Muy amable. Por favor, muchas gracias. Nosotros seguimos con más Desayunos Informales.